¡Hola! Estoy hablando bien bajito porque estoy muy emocionada Terminé antes de las 6 de la mañana para terminar esta presentación que yo estoy preparando Y dormí como 3 horas porque estaba trabajando Muy importante para mí y ha sido bien difícil Estoy emocionada, quería como que documentarlo para estar en este recuerdo Hoy estoy en enero, a las 6 de las 24 de la mañana Y estoy feliz ¡Bien! ¡Hola! ¡Buenos días! Ya son las 9 de la mañana ¿Qué? ¿Otra vez? Que hablé mucho la primera vez Anyway, hoy es un día súper mega increíble y especial porque hoy es mi primera reunión de business No lo podemos creer, ella tampoco lo puede creer por qué, ella tampoco lo puede creer Pero hoy es mi primer business meeting con unos investores a las 11 de la mañana Y fue algo súper random pero súper súper muy emocionante Así que no he descansado nada en los últimos como 3 o 4 días porque fue algo súper último momento Y me ha estado preparando encima de estar yendo a trabajar muchísimo que he trabajado mucho en estos días Pero ya estoy un paso más cerca de mi retiramiento y estoy demasiado contenta porque mi presentación de verdad quedó increíble No creo que se lo pueda enseñar pero confíen que queda increíble Anyway, me voy a estar arreglando porque mi pelo está crispy y mi cara también está un poquito crispy porque no he descansado Y después voy a chequear qué nos vamos a poner Probablemente me pongo una corbata, tacones Mi outfit de retiramiento, eso en el video de donde me retire les voy a enseñar mi outfit de retiramiento porque también está increíble Ustedes nunca se pasan aquí en el baño Bienvenidos a mi bathroom ¿Dónde está mi pasta? ¿Dónde? ¡Ah! No tengo pasta Dios, gracias a Dios que me voy a retirar porque mira Así estamos Ok No tengo nada de tiempo para arreglarme Estoy demasiado triste porque parece que Misconcepcioné el tiempo Pero usualmente no me tardo mucho en arreglarme Esta es la única crema que tengo ahora mismo desafortunadamente De viejita, pero las viejitas siempre viven para siempre, eso espero que me funcione Maltratándome la cara porque no tengo tiempo Ok Let's go, let's go Son las 9.35, vamos a ver a qué hora termino Primero, el primer de Belle Beauty Increíble Wow, qué piel tan reluciente Yo me encanto, estoy más emocionada Esto es lo que yo uso, que me encanta Tú me besas, estoy seca, yo le hago borrar Hay que acordarme de respirar Probablemente en esta cámara ni se vea que de verdad me estoy maquillando Porque mi maquillaje es casi de embuste Y yo siento que la gente se tiene que maquillar demasiado para que salga en una cámara ¿Qué tal? ¿Me veo igual? Igual pero mejor Pero es que a mí no me gusta el maquillaje, es muy chonky Se ve lindo porque la cámara Yo pienso que como que la frente No se ve tan bien Ahora voy con este concealer que es de Ilia Que es increíble porque es todo vegano, cruelty free y es bueno para tu piel Y me encanta Porque yo siempre tengo problemas con... Bueno, no, antes tenía problemas con los concealer Pero este me ha cambiado la vida Pero no tiene mucho coverage y a la gente lo que le gusta Eso que como que las cubran todo Y soy nada, tú, natural, baby, yo soy surfer Mira, eso es lo que a mí me pasa Cuando yo me maquillaba, no se nota mi maquillaje Bueno, pero tú sí que no te gustan nada Tú todo estás sombrado Ay, si tengo que ustedes me están distrayendo Y no, lo estoy haciendo tan rápido como solamente y tan delicado Pero anyway Ahora voy con este contour channel que es el que siempre he usado toda mi vida Y me gustó mucho Como mantequilla ¿Son un casaraño? No, es que yo he comprado varios Como dos Que duran para siempre Son bien buenos Y lo estoy haciendo a lo loco Porque este año Todo este crema huele muy rico Sí, me encanta demasiado ¿Vieron? Yo les dije que a esta crema... Dámela Para enseñárselas de nuevo Me están distrayendo, ¿viste? Es que no estoy acostumbrada Pero mira Esta crema es increíble A Yala también le gustó, ¿viste? Estoy tan feliz que ya sabiste de tu presentación Yo amé Te ves Te ves ya relajada, de verdad Es que estaba bien mal Porque no tuve tiempo Yo lloré y todo Fue horrible Sí Ay, que me mome Sí Ay, que me gusta tus inventores Estoy tan emocionada De lo nada Blush De Ver Beauty Acá ribota Hay que ponérselo para no caerse Ay, yo lo necesito hacer Pero de verdad que yo lo vi en mi visión Tener el pelo baby Estaba muy crunchy Pero vamos a ver si podemos hacer algo ¿Viste? En persona se ve un poquitito Pero en la cámara no se ve Nada Y también está enfrente de la... De la... Un chin, chin, chin De polvo Yo usualmente no uso polvo Porque siento que me hace la cara ver mala Y a mí me gusta la cara así Como que... Como piel ¿Tú sabes? Como... Con brillo Naturalista No como que tan pesado Súper, súper mega light Ahora la ceja Que esto es increíble Yo le necesito compartirlo a la gente ¿Sabes qué? Ahí hay como un abrazo de video Claro que no Ah, pues está bien Pues yo hago más que un timelapse No voy a hablar de nada Solamente va a ser el timelapse Ok Pero esto es increíble Pero qué gusto ya Si no... No, yo me voy a poner los míos Necesito los tres juntos ¿Quién te manda a comprar mis míos? Yo voy a representar a mi persona Necesito mi callar con K ¿No te das cuenta? Yo he trabajado demasiado de mucho con esto Para que tú vengas a quitarme la visión En serio Eso es cierto Ok, ya me quieren un tutorial de mi maquillaje No, no, está loca Ok, les voy a enseñar Se pone así Nena, ya eso es una hora de... Lo rígan estos dos deditos que no tienen mucha presión Esa presión Y después te los trujas por toda la cara Y después te lo colocas ¡Ea! ¿Lo utilizas? Te lo colocas suavemente Voy a realizar un maquillaje Estas son las... ¡Oh, shh! Estas son las... Este maquillaje me ha estado tardando lo más Porque me estás distrayendo Tratando de ser lo más fino posible Y ya... ¡Muah! Obviamente ya lo hace porque ya no es influencer Por eso es que no soy influencer Miren, ven Todo colocado ¿Ea, terminaste? Sí Yo no te lo he dado mil veces Ay, no Bueno, debería estar en mi maquillaje Ok, disculpen, queridos Oh Te extrañamos Ahora, vamos con el concealer ¡Canta la máscara! Me lo coloco solamente en la área de los ojos Porque es donde lo único lo necesito En la área de los ojos Nena, no hagas esa cara Tienes que decir rostro Eso es lo que están diciendo Ahora Tenemos rostros Me estoy aplicando la pestañina En la área ojal de mi rostro Yo tengo miedo que hablan Yo pienso No tienen que hablar tan así, tan profesional Tampoco es que hablen ya Como que Ah, 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 ah Es tu personalidad Porque obviamente Yo entiendo que quieran hablar bien Obviamente No todo el mundo Va a hablar como nosotras Que somos unas anormales Que son los respetos Exacto Pero a veces la gente se confunde Y como que se le va su personalidad A su persona de verdad Sí, y después se molestan Si no se los dice Pero no es nuestra suerte Pero no es Pero ajá Pero es como Kelvin 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 Siempre todo dormindo hablar Como que Ah, sí Cuando lo ordena por teléfono Y dice ¿Cuántos pedazos me traje? O algo Yo no sé No, no, eso no Porque es algo como tú vas a decir Pedazo ¿Canto? ¿Canto? No, pedazos No, pero si Habla Como un mexicano profesional Él no es mexicano Así que no le queda bien Y nosotros siempre Los relajamos Por eso Y el novio también se lo dice Y ya gracias a Dios Él ha enmendado Prochita limpia Ok Ya lo que me aplico En mi rostro El polvo ¡Ea! Son locos Eso Cállate Un poquito de contour Ay, me presentas ¡Ea! Dios Clase contour En montarme con tu En los C Con mi ciudad Y yo Blush Este blush No se le puede promocionar Porque hacen Testing on anons No lo puedo mencionar Pero es el que tengo Y el que me encanta Pero no se lo digan a nadie No olviden ponerse Shabti Con el labio muerto Es ahora Así que yo me veo bien maquillada ¿Viste? No vio No vio Ok, ahora Tú pareces una escaleta Me di cuenta de muchas cosas Tienen que ver mi presentación Más, voy a hacer mi presentación pública En gusto No me comien la idea Todavía no tengo mi outfit exacto Pero tengo una idea De que como esto es mi primer Business meeting Obviamente I have to look apart ¿Verdad? Me voy a poner estos pantalones Todo estaba afuera Vamos a ver Cómo se ve eso Yo no sé Están en mi fregadero En mi lavamando Ahora mismo Tengo 12 minutos para irme Pienso voy a tratar de por lo menos Hacer un aguaje en mi pelo Entonces lo que no era mi intención Hacer este video tan apresurado Voy a intentarlo En un way Yo siento que esta cosa No funciona No es la que yo uso ¿Sabes qué? Finalmente se inventaron Una cosa de esta Sin el cable Solo te puede hacer el pelo En cualquier sitio Que yo pienso que está increíble Pero hay muchas otras cosas Que puedo decirles al respecto Pero no lo voy a decir Porque todos pueden ser Y a vivo Ok Está bien Vamos a ver cómo esto termina Algún día pudiera hacer uno Tomándome el tiempo El pase El cansancio El tiempo Para arreglarme sin prisas No me haces nada Mi pelo parece string piece Mi collar Mi collar Llegué campeona Retirado Oh shit Ok Rápidamente les enseñé Mi outfit Que me emperifollé Mira Tengo esto de Sara La cartera de mi investora Que ya no sabe que la tengo La correa Los pantalones de 7 dólares Estos zapatos de Sara Porque no tengo nada más Esto de Sara Y a eso nunca lo enseñé Pero me acabo de comprar Estos collales Y estas pulseras de Sara Entonces Me voy Estoy tan emocionada Amigo Acabamos de llegar Al sitio donde Va a ser mi primer Business meeting de mi vida Y no lo puedo creer Estoy emocionada Me siento tan fancy Oh my god ¿Quién es esta? Dame a cambiarme el nombre Ahora sí que soy Serena Yo nunca he venido a este sitio Solamente sé que es de café Y es francés Y está súper cerca De la casa De mi investora Estoy muy emocionada Quisiera enseñarle Toda la presentación A todo el mundo Bye ¿Qué has visto? ¿O sí? Oh no, no Las terminaste de ver Toma, ¿cómo te sientes? Grávate para que te veas Bueno, me siento como una mujer empresaria No, me siento como una mujer empresaria Y tú te sientes como la ayudante Que no tienes tacos Y no tienes pantalones No, así de empresaria yo soy Y si me metí un pelo Me tengo que ir Y es un bakery de verdad ¿Tu primera vez? Es un bakery francés, mira Cinematográfica Wow, esto se ve bastante increíble Esto se ve bastante increíble Le quiero una cerveza Creo que soy un alcohol Ay sí, cogemos una cerveza Para celebrar Yo todavía no andando al trabajo ¿Tú vas? A la propuesta No, pero la cosa Lo que yo iba a decir Es que estoy tan emocionada Con esta idea Que yo tuve Que mi investora Y yo Somos bastante close Y ella Tiene un proyecto Y no tenía la idea Yo tengo una idea Pero como la idea me encanta tanto Como que lo he pensado De no decírselo De mantenerlo para mí Pero yo no tengo el capital Para hacerlo Así que le voy a tener que dar mi idea Y voy a tratar de manchear De su capital Llegaron mis investores Pero no quiero que sepan Estoy nerviosa En bufet Ella me mandó a decirselo Miren, en mi primer lugar De mi business meeting Obviate de ella picharla Está haciendo un drama Como pueden ver Se quedó frisa en su drama Ella dice un show Pero miren Este café chiquito Dice un maquillado Y mi café 28 pesos Y un sándwich Y un croissant Yo espero que de verdad Esto de hoy sea un éxito Porque Un éxito 28 pesos No podemos seguir siendo así Bueno, yo no iba a hacer esto Porque estoy de camino Para el trabajo Pero sé que se los debemos Veo ustedes Porque iban a estar demasiado Muy curiosos Porque estaba muy emocionada Para mi reunión Fue bueno Pero Como yo estoy tan apasionada Sobre esto que yo Acabé de descubrir O este Al cual ser un nombre bueno Para esto Como este proyecto O esta idea Estoy demasiado apasionada Por esta idea Al principio No había ni pensado compartirlo O sea, espérate No me Pues estaba demasiado Muy emocionada Y aunque no tuve la oportunidad De practicar mi presentación Porque fue súper último momento Le metí demasiado Demasiado esfuerzo Haciéndolo Porque es que saqué el tiempo Donde no tenía Me quedé sin descansar Por muchos días Traté Me quedara perfecto Y me encantó Como me quedó Pero no tuve la oportunidad De darle todo el tiempo Que se merecía Para poder hacer Una buena presentación Y yo no he hecho Ninguna presentación Desde que estaba Como en Hace muchísimo tiempo Como quiera Se dejó entender Lo que yo Estaba tratando De conllevar Que era lo más Que me importaba Porque soy bien mala En eso Pues nada A mi investor Le encantó Las ideas Que yo propuse A mí Obviamente me encantaba Demasiado Pero yo estoy demasiado Muy invested En ella Entonces Como que hubo No mal entendido Para nada Pero como que No sé Después Como se estaban Ofreciendo otras ideas Que no eran exactamente Como yo las tenía Obviamente Hello Yo no soy la inversora No tengo derecho Pero como Todas esas ideas Me importan demasiado Y yo quiero que se lleven Y yo siento que soy Es como algo mío Y no es algo Que yo pudiera Compartir Halfway Siento demasiado Apasionada Por la causa Y eso Me provocó A mí Demasiado Muchos sentimientos Yo lloré Porque es que Después Como que Dije Che Como que Tal vez No hubiese compartido Mi idea Porque Es irreal Es mi idea O sea Eso es algo Que si no se lleva bien Era mi idea Y alguien ya lo está tratando De hacer antes que yo Y me frustré demasiado Estaba demasiado Demasiado Emocional Cosa que a mí Nunca me ha pasado Pero es que Yo nunca me he sentido Así Hice algo Es que Lo primero que hizo Click Y me encantaría Tal vez en otra ocasión Organizar mis pensamientos Para poder contarles Cómo fue que sucedió esto Porque de verdad que está Demasiado increíble O sea Es algo que yo jamás Pudiera explicar Bien Es algo increíble O sea Queriendo decir Difícil de creer De lo perfecto Que sucedió todo Y es una historia Demasiado De muy Asombrante Luego siguieron Pasando cosas Asombrantes Que hacían que caiga Todo su lugar Yo me quedé Sentando así Y una de las personas Dijo como que Bromeando Ay no te preocupes Me voy a robar Todas tus ideas Bromeando Y eso a mí Yo me puse grave Y ahí lloré Aunque no debería Para nada Porque obviamente Están en buenas manos Todas esas ideas Y yo como quiera Soy una persona De rol en todo Lo que ellos Están haciendo Especialmente Si tiene que ser Con mi idea Incluso hasta Si no la tomaban Entonces pues Entonces nada Quiero hablar con ustedes Y llegar tarde Del trabajo Porque me voy a retinar Mañana Este Ah by the way Ten el maquinón Y adiós Yo después de eso Llegame el trabajo En un macerati Bueno pues todo Siguió funcionando Exactamente como tenía Que suceder Por una cosa Súper random Le llevo a mi Investora Que es mi mamá Su novio Y su cuñada Al aeropuerto Y la cuñada Había dejado Su teléfono En casa De mi mamá Solidia Llevó Entonces regreso A buscar el teléfono Lo llevo de nuevo Mientras tanto Yo estaba hablando Con ella De todas estas cosas Porque es que Estaba sintiendo Todas esas cosas Porque antes Yo no quería Nada que ver Yo no quería irme Para Puerto Rico Porque me gustaba Como mi vida acá Cuando se me presentó La oportunidad Que en Puerto Rico Yo no estaba dispuesta Y tan abierta A ir para allá Porque no tenía propósito Porque me siento Como acá Pero después de realizar Todas estas cosas Y caer en cuenta Yo siento que yo soy La única persona Que puede llevar a cabo Las ideas que yo tengo Que son muy importantes Para mí Y pues para el beneficio De muchísimas otras cosas Que le deben Importar a todo el mundo So Me estresé demasiado Por eso Pensando que no iba A tener el control Y que las cosas No iban a ser Como tal vez yo quería Y tenía que compartir eso Porque salió de mí Y no quería Que otra persona Obviamente se aprovechara De mi idea Entonces Pues estaba diciendo Toda esa Lidia Llorando y todas esas cosas Pues ahí fue que Lidia Le llevó el teléfono De nuevo Al aeropuerto A mi mamá Y ahí mi mamá Estaba muy emocionada Con todo lo que yo le presenté Mi mamá Empezó la conversación Y ahí Lidia aprovechó Porque sabía Cómo me sentía Porque había acabado De hablar con ella Y le dijo Porque en la mente De mi mamá Es otra historia completa Yo me estoy dejando De ver demasiado Pero en la mente De mi mamá Ella no ve nada De esto en mí Porque yo nunca Se lo enseñaba Porque es que yo soy Una persona demasiado Reservada Cuando se trata De mi persona De verdad Obviamente yo tengo Mi personalidad Que se lo enseña A todo el mundo Y así yo soy Pero obviamente Hay más que una personalidad De todo el mundo So Mi mamá está Demasiado en shock Porque ella no me ve así Para nada O sea La visión de mi mamá O sea Ella estaba súper Súper mega en shock Y ella estaba demasiado Muy emocionada con esto Pero ella no pensaba Que yo iba a querer Ir a Puerto Rico Que yo de verdad Estoy en serio Tampoco sabía Lo apasionada Que yo me siento Sobre esas cosas Porque es que En realidad No me conoce Y ella aprovechó Y le dijo Un par de cosas Y en cuestión A mi trabajo Ahora Y el respeto Que tengo Por la ética De trabajo Y todas esas cosas Y mi mamá Y mi mamá Entonces empezó A decir Ay que sí Que le encantaría Que yo fuera Que la gorrera Que se yo Ni qué Y eso fue Antes de yo Hablar con ella Pero Básicamente Ahora me siento Un poquito más Aliviada Porque yo Siento tan apasionada Que tiene mucho control Sobre los sentimientos Y yo no soy Una persona Sentimental Para nada Pero Son sentimientos Como que Demasiado fuertes Pero bueno Como que me siento Que quiero llorar De la emoción Porque es que Me importa demasiado Y no es No es normal Que uno encuentre Algo que se sienta Así sobre eso ¿Sabes? Anyway Yo tengo que poncharle En tres minutos Y estoy aquí Todavía ni me he estacionado Bien So Le quería dar un update Aunque no quería Porque yo sé Que esto es un revolú Pues Pero me imaginaba Que después de aquellos clips Que ni grabé En la reunión Me tardé Y si me veían Después Cuando salga del trabajo Iban a estar sad Que no estuvieron En el día So Básicamente That's it Esto tiene una historia También Pero no puedo hablar Más nada Pero tiene que ver Que es Murekami Bye Bye